¡Buenos días! Es un gusto de venir acá con nosotros, señora Rodolfo, así que necesitamos escuchar tu voz, necesitamos escuchar qué realmente necesitamos hacer, ¿cuál es tu apoyo? Es lo que necesita la gente, la población, porque la población realmente, todos estamos acá, día y noche sufriendo a la gente, no es justo. La idea es de hacer una manifestación pacífica, es lo que estamos ahora. ¿Así es, señor, o no? Necesitamos escuchar la palabra al señor Roberto Arzú, así que tiempo para usted. ¡Buenos días! Yo escucho su voz, escucho su voz, claro que sí. Y no he querido venir acá porque no quiero que politicen esto, pero hoy presenté acá, porque ya no podemos más, hoy presenté ante el Ministerio Público una denuncia penal contra el presidente Yamatei, contra Martínez, ese muchachito, contra funcionarios públicos. Y es una denuncia histórica, porque acá si algo nos une a todos, si algo nos une a todos los guatemaltecos, es que estamos hartos de la corrupción. Estamos hartos de ver cada día más la desigualdad en Guatemala, estamos hartos de que no podamos vivir en paz, en libertad, en democracia. Y hoy, ese sistema corrupto, ese sistema corrupto es el que está tentando y no quiere respetar su voto ni su voz. Por tal razón yo estoy aquí como un ciudadano más, como uno más. Aquí no estoy a favor de nada ni de nadie más que de la verdad, en contra de la corrupción, para que se respete su voz, su voto de todos los guatemaltecos y que no exista ninguna posibilidad que puedan acabar con eso, estos delincuentes. Esta señora fiscal general, acá tiene la oportunidad, acá está la oportunidad, acá está la oportunidad que usted pueda demostrar que no es parte de ese sistema corrupto. Acá está, pero lo histórico de esto es que todos ustedes, todos los guatemaltecos se pueden sumar a esta denuncia, todos los que han sido objeto de chantaje, de extorsión, que han sido testigos de la corrupción de alcaldes, de diputados, acá está. Y yo voy al frente con esto. Pueden presentar sus denuncias anónimamente o me las pueden dar a mí y yo las presento por ustedes. Pero acá se tiene que respetar la democracia y esta gente tiene que salir el 14 a las 14 por las buenas o por las malas. Pero entendamos quienes son los verdaderos enemigos, no es entre nosotros los hermanos, no es. Ustedes están siendo ejemplares en manifestar acá, así se hace sentir la voz, manifestando pacíficamente. Ustedes están siendo ejemplares en eso, porque están gritando con su voz su desesperación de que no hay medicamentos en los hospitales, que las escuelas se están cayendo a pedazos, que tienen que hacer ocho horas para llegar a sus casas por las carreteras que se caen en mil pedazos. Por eso es que tenemos que luchar todos, porque todos los guatemaltecos tenemos el mismo derecho y la misma oportunidad. Todos tenemos que tener ese mismo derecho. Yo he tenido la oportunidad de ir hasta cada rincón de Guatemala y a mí me cambió la vida. Y esa es la verdad. Ver la desigualdad en Guatemala es algo que a mí no me deja dormir. Y yo no tengo la obsesión de participar en política. Tengo la ilusión de que podamos ver una Guatemala, una Guatemala unida, una Guatemala próspera y una Guatemala en paz. Yo no iba a venir a hablar aquí con ustedes, que lo pidieron que lo hiciera, porque no quiero que se malinterprete mi presencia acá. Porque mi presencia acá es para acabar un sistema corrupto que hoy tiene arrodillado a los guatemaltecos y se quieren perpetuar en el poder. Y eso no lo vamos a permitir. Así me cueste la vida, yo estoy listo para defender la libertad y la democracia en Guatemala y que la voz de todos ustedes se respete. Y eso lo tenemos que hacer unidos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros hoy, el día de hoy, nosotros estamos también por acá contentos y felices por la visita de Roberto Arzú. Muchísimas gracias por estar con nosotros por acá. Y por acá también me indican, me indican las autoridades que están con nosotros y también necesitan saber de algunas cosas. Entonces, nosotros pues yo voy ya con la primera pregunta. ¿De qué forma usted nos puede ayudar a todos los pueblos indígenas y más que a los pueblos indígenas, a toda Guatemala? ¿De qué forma usted nos puede ayudar para que podamos lograr ese objetivo? Bueno, lo que dije ahorita, tenemos que unirnos, tenemos que estar unidos. Miren, ustedes y todo guatemalteco, todos tenemos el mismo DPI, del mismo color, del mismo tamaño, con la misma foto. Todos tenemos el mismo derecho. Y aquí, la semana entrante, escuchen bien, la semana entrante, quieren tratar de dar un golpe de Estado a la democracia. ¡Ese va a ser el momento de la verdad! Y cuenten conmigo, no vamos a permitir que esta gente acabe con nuestra libertad, contra nuestra democracia y que no se respete el voto. Hay más de 100.000 guatemaltecos voluntarios que fueron a custodiar el voto de cada uno de nosotros. Fuimos libremente a votar, pero ahora este sistema corrupto, como no les salió el descalificarnos a nosotros ilegalmente y a otros candidatos, para ellos perpetuarse, como no les salió su plan, ahora quieren hacer algo que es históricamente increíble, terrible. Quieren dar un golpe de Estado. Y no lo podemos permitir. Por tal razón, la semana entrante empieza la cruzada, de verdad, de todos los guatemaltecos de bien, para acabar este sistema corrupto y salvar la democracia en Guatemala. ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡Viva Guatemala! ¡Viva! ¡Viva Guatemala! La siguiente pregunta. ¿De qué forma, de qué manera podemos hacer nosotros que el CACIF también pueda en algún momento llegar a apoyar esta causa y que podamos lograr el objetivo que necesitamos, señor Roberto Arzú? El sector privado guatemalteco tiene que entender que no necesariamente lo que es bueno para ellos es bueno para todos. No existe conciencia social y no existe hasta el día de hoy responsabilidad social. Pero tengo que entender, tengo que aceptar que últimamente ha salido el sector empresarial a apoyar que se respeten los resultados de las elecciones. Tenemos que exigirles a ellos también que tienen que dar un paso más allá. Tiene que existir conciencia social en Guatemala. Eso no es de ideologías. Acabemos ya el tema de hablar de ideologías. Esto es de hacer las cosas bien, de luchar contra los corruptos, de entender que no necesariamente lo que es bueno para uno es bueno para los demás. Y si se puede, hombre, si se puede Guatemala, pero no luchemos en contra de nosotros. Tenemos que unirnos en una sola voz contra estos tiranos. Contra estos tiranos que han dejado los hospitales sin medicamentos donde gente muere por culpa de eso. Porque son los asesinos donde las carreteras se caen a pedazos, donde las escuelas no tienen agua, no tienen luz, no tienen techo. Porque se han robado el dinero. Esos son los verdaderos enemigos. Y contra ellos tenemos que luchar con todo. Y la semana entrante viene el gran momento en Guatemala. Tenemos que estar listos todos los guatemaltecos. No de un lado o del otro. No de esas izquierdas o derechas. Sino que los guatemaltecos que queremos vivir en paz, en libertad y en democracia. Tenemos que estar unidos para sacar a estos si no se quieren ir. Para sacarlos a las malas si no se quieren ir. ¡Vamos! Quiero comentarles a todos. El señor Roberto Arzú, él no ha sido invitado para venir. Sino que él con toda su voluntad ha venido. Y nosotros le agradecemos a él. Sí, le agradecemos a él porque haya hecho presencia acá. Para ser parte también de esta gran manifestación pacífica. ¡Gracias! Pero antes de que se vaya, también me comenta por acá. Y soy portavoz de las preguntas que se han hecho. Dicen, cuentan, que su papá está vivo. ¡Cuéntenos! 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 ¿Qué nos puede comentar al respecto? Esa pregunta no es ni merecedora de responderla con todo respeto. Yo a mi padre lo vestí cuando murió. Nos hace mucha falta. Un hombre que tenía mucha conciencia social. Una devoción y una convicción de servirle a los guatemaltecos. Y dio su vida haciéndolo. Murió sirviéndole a los guatemaltecos. Y por eso es que él es recordado con tanto amor y tanto cariño. Y yo he querido seguir su legado, sus pasos. Y servirle a mi país por convicción, por pasión y no por conveniencia. Esa es la realidad. Pero mi padre murió en nuestros brazos prácticamente. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! Presidente, ¿estamos listos? No, no es, no es de ideologías. Grábense eso. No es de ideologías. Es de los buenos. Y los buenos somos muchos más que estos delincuentes. Hay que ir contra ellos. Estos son los que hoy tienen arrodeado al país y lo quieren seguir manteniendo así. Y no lo podemos permitir. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva Guatemala! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡Que viva Guatemala! ¡Dios bendiga nuestra nación! ¡Dios bendiga nuestro país! ¡Dios bendiga nuestro país! ¡Viva Guatemala! ¡Qué viva Guatemala! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Continuamos, porque me interrupciaron, pero fue una intervención buenísima, la intervención de la CIN, que bueno, pues únicamente ya vimos lo que él nos dijo. Me está preparándonos nosotros, porque si es así, que él quiere un golpe, pero le vamos a echar la revolución, vamos a sacar a todos esos corruptos.